Hola chicas, otra vez estamos aquí en Armando en tu cocina. Estoy bien contento y estoy bien feliz de amadres, que tiene que lo diga así, porque ya somos más de 221 suscriptores. Chicos y chicas, por favor, no regalen su trabajo. Es muy difícil, muchas veces sacrificamos muchas cosas. ¿Cuántas de ustedes no terminan realmente peleando hasta con el marido? Porque ahora sí que o no le hicieron de comer o no tuvieron tiempo para atenderlos. Son muchas cosas las que pasamos, las personas que tenemos este negocio, no es fácil como para que regalen su trabajo. No somos Walmart, no somos la comercial mexicana, no somos Superama, no somos ningún tipo de establecimiento al que le dan más barato porque compren mayor cantidad. Nosotros somos personas que compramos menos producto y tardamos mucho más haciendo un producto porque las personas que trabajamos, en este caso desde casa, lo hacemos en un horno de estufa y un pastel de boda o un pastel de tres pisos para arriba, implica demasiado tiempo estar en tu casa sacrificando muchas veces ustedes a sus hijos, familiares o muchas cosas. Cobrenlo como es porque, o sea, esto vive, necesitan ganar y las personas que no, pues qué padre, aprendan mucho para que puedan hacer para sus familiares y no gasten. Y independientemente, lo que yo más quiero es que les gusta este canal, por favor, recomiendenlo mucho en sus redes sociales. ¡Nombre! ¡Con más de este chingada está buenísima! ¡Nombre, Lopita! ¡Hala, mi hija! ¿Para qué hablas del tesoro? ¿Tú? ¡Hala! Y luego me cuentas cómo les quedan. ¡Están riquísimas! ¡Dame la termino con un cafecito! ¡Yo me despido! ¡Buenas noches! Les estoy grabando esto así de inmediato, nada más para darles las gracias y es como un tipo especial chiquito para darles las gracias, os lo vuelvo a repetir, ¿verdad? De que ya somos más de mil suscriptores en el canal y eso que no soy Yuya, ni soy Germán, ni soy muchas personas, pero sé que vamos por más y sé que esto va creciendo poco a poco gracias a toda la gente que me ha seguido desde un principio, gracias a toda la gente que ha estado conmigo en los videos, que me ha estado siguiendo y que está pendiente, mi Dios, en verdad muchas, muchas, muchas gracias porque créanme que detrás de cámaras es muy difícil, el hacer los videos es... dejemos lo costoso, sino el tiempo, el esfuerzo, las ganas de hacerlos, el estarle subiendo constantemente, el tenerlo que revolver con mi trabajo es un poco pesado, pero la verdad, para mí es un gusto, un gusto enorme poder llegar hasta sus hogares, espero me sigan permitiendo llegar para poderles mostrar más de lo que yo sé con todo mi cariño. Así como dicen ahí en Estados Unidos, oh my goodness. Ay no, no gana. Un pastel a ti no te va a ganar, ten tu autoestima alto, lo vuelvo a repetir, porque un claro ejemplo de vida, chiquillas, miren, aquí está, el que quiere puede y el que persevera alcanza. Así es que hay que echarle muchas ganas, hay que salir adelante a costa de lo que sea, siempre y cuando sea por el buen camino, chiquillas, y hay que luchar mucho, 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 nunca se les olvide que hay que luchar por alcanzar nuestras metas, hay que soñar, pero hay que soñar trabajando, no nada más quedarse sentados, esperando a que las cosas nos lleguen, no. Tienes que pararte a trabajar para que las cosas te lleguen, créanme. Si ustedes supieran hasta qué horas me estoy grabando los videos que ustedes ven, 3, 4, 5 de la mañana, termino de grabar y todavía lo edito, lo dejo subiendo y entonces ya descanso. Pero recuerden que el que persevera alcanza. Los quiero mucho, les mando un besote enorme, los quiero de corazón y lo digo en serio, no lo digo de dientes para afuera. Gracias, gracias por estos 10 mil suscriptores, bueno, más de 10 mil suscriptores. Ya somos muchos, muchas gracias, estoy bien, bien contento. Les dejo de nuevo un besototote, como dijo la Veros, y nos vemos muy pronto. Y listo, lo dejamos que seque y hacemos lo mismo con este. Por todo el periodo, yo mejor lo bajo, chiquillas, porque esto se está calentando, que hay güey. Miren, chiquillas, agarren un trapito, porque yo ya me metí una santa quemada. Y así lo vamos a dejar, a que se enfríen, chiquillas, porque no, hombre. Bueno, por otro lado. Vean qué rico. Miren. Vean. Una, dos, tres. ¡Ay, no, chiquillas, este es mi postre favorito, eh! ¡Ay, no! Te vieron en jamás, te verán volver. ¡Ay, está buenísimo! Como te dije, le puedes poner carjeta y toda la te queda. Siento yo, la verdad, que es más rico con carjeta, pero yo no tenía ahorita la mano carjeta, por eso hice los carámelos. ¡Mmm! ¡Ay, no! ¡Ven nomás! ¡Mira! ¡Mmm! Vamos a ver, pinche chiquilla sexy, me... ¡Ay, no, qué barras! Ustedes lo que me hacen antes, ¿no me dijeron que me lo pusiera en el supositorio? No, a ver. No, no, estoy bailando en la noche que ya esté. Bueno, sin miedo. A ver, me tengo chingada. Ay, no, no. ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está viendo? ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no chiquilla! No, ya no puedo, ay no ya, no se me sigas, ay ya no, no ya no puedo, ay no, no es tan loca Ay, no es tan loca, ya pasa, en un suicidio, ay la cocina es con obligación ahora sí, ay Ay, no, hay que echarme el asol, ay, no se me loca, y ve todo lo que me mordí, ay no puedo ni hablar Ay, chique, tu madre no había tenedor, me dice que sabe esta chingadera, ay no, está bueno yo creo, pues ahorita no reconozco sabores Ay, no, pinche, ay no Ay, no Ay, no, pinche, ay, no, no, pinche, ay la cocina es todo y pasado que me toló a mi Ah, pinche, ay. Gracias por ver el video.